Un shooter azul No 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 Si, 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 si Esco, metiste un fusil No puede ser Hola chicos, bienvenidos a otro video de MakiMaki Oye, te creen que me ha puesto los deberes un poco complicados y un poco raros Quiere que mi partida dependa de la suerte un poco Así que me ha dicho un Adivina el look del cofre Así que cada vez que encuentre un cofre tengo que intentar adivinar lo que hay dentro Y si lo adivino, me lo llevo Si no lo adivino, no lo puedo coger ¡Oh, qué difícil! Mientras caigo y lloro, voy a salvar a los nuevos amigos Boing, 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 boing Hay gente ahí, hay gente a la isla de los morenos chicos Hay gente a la isla A ver, a ver, a ver, a ver Que hay un cofre, que hay un cofre, que hay un cofre Arriba, 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 arriba A ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos, vamos Me va a dar, me va a dar Una MK7 verde ¡No! Oigo una Spiderman ya, eh Vale, me van a mochar a la de dos A la de tres O a la de uno, no MK7 verde ¡Oh, vale, perfecto! ¡Oh, vale, tenía que eliminarla! Si la decía dos veces seguidas ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale Un shooter azul ¡No! ¡Un arco! ¡Un shooter verde! ¡No! No hay shooter verde Va a bajar un contradito ¡No! Un Spiderman, no Un Spiderman es mi enemigo de esta temporada Están muy locos los Spiderman Vale, este me va a dar un subfusil azul ¡No! ¡No puede ser! Muy difícil esto, Tequendo No da nunca lo que digo No me hace caso, es por nítel Ahora sí, ahora sí, ahora sí, eh El de la izquierda me va a dar un subfusil verde Y el de la derecha me va a dar un shooter ¡Shooter verde! ¡Oh, oh, oh! ¡Pusil de asalto de oro! ¡No! ¡Un subfusil verde! ¡No! ¡No puede ser! ¡Un shooter morado! ¡Oh, malvado! ¡Pusilando! ¿Por qué? ¿Van a hacer estos retos? ¿Pero qué están construyendo ahí? ¡Madre mía! ¡Pelea gorda ahí! Voy a ver si llego con las bombas Igual si los tiro al suelo me los cargo, eh ¡Hay alguien aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muy bueno, muy bueno! Y sabe que yo soy muy malo ¡Cuidado, cuido, cuido, cuido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Me ha reventado! ¡Madre mía, que hay mucha gente aquí! ¡Histe un arma ya! ¡Histe un arma ya! ¡Vale, cofre, cofre, cofre! ¡Un fusil verde! ¡Un fusil verde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Escopeta, escopeta, escopeta, escopeta verde! ¡No! ¡Marco de oro, no! ¡No! ¿En serio? ¡Ningún cofre en esta casa más! ¡Se están matando por ahí! ¡Se están matando! ¡Yo quiero buscar armas! ¡Yo quiero buscar armas! ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! ¡Un poti, poti gorda, poti gorda! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Poti gorda, tómatela, tómatela! ¡Vale, aquí, tómatela, tómatela! ¡No te cortes! ¿En serio? ¡Aquí han looteado! ¡Aquí ha habido gente! ¡Se están matando! ¡Y no tengo armas! ¡Ni bombas siquiera tengo! ¡Cómo puedo pelear así, sin bombas! ¡Y sin nada! ¡Huye, huye, huye! ¡Maki, Mati! ¡Huye, huye, huye! ¡No puede ser otra cosa que huir! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete para el río, vete para el río! ¡Escóndete, cóndete en el río! ¡Cóndete, cóndete aquí! ¡Cóndete aquí! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Vamos a ir a buscar cofres por el río, chicos! ¡No puedo hacer otra cosa! ¡Soy una ratilla escondedora! ¡Soy un super enniqui! ¡Muá bien se están matando cerca! ¡Voy a ver, voy a ver! ¡Voy a ver, a ver, a ver! ¡Viene, viene, viene! ¡Quiero que me han visto que no me he visto! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Se pelean! ¡Se pelean! ¡No! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡95! ¡O igual los puedo atropellar! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Wow! ¡Me he cargado a uno! ¡Buenísima! ¡Y el otro, y el otro! ¡Ese es el chico que lo puedo coger, ¿no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Wow! ¡Me he cargado a dos! ¡Buenísima, Maki, Maki! ¡Llevas dos kills! ¡Ya, cuidado! ¡Había otro por ahí, eh! ¡Wahú! ¡El del Lambo quiere pelear! ¡El del Lambo quiere pelear! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, Maki, Maki! ¡No, no tienes armas! ¡No puedes pelear! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Huye como una rata! ¡Wuay! ¡Llevas dos kills! ¡Soy el taxista, loco! ¡El killer! ¡Taxi, el... ¡Taxi, el... ¿Qué taxi killer? ¡No hay cofres, ni nada! ¡Está todo looteado ya! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Está todo looteado! ¡No han dejado nada! ¡Madre mía, qué partida más difícil! ¡No llevo armas todavía, eh! ¡Llevo dos kills! ¡Pero que no estoy looteado a la gasolinera! ¡Necesito armas! ¡Un arma al menos! ¡Un arma para poder defenderme! ¿En serio que no hay cofres? ¡No hay cofres, no hay cofres, chicos! ¡Tengo que ir a la siguiente tienda! ¡Pero no puedo llegar así! ¡Estamos casi al final de la partida! ¡Y no tengo ni un arma! ¡Voy a la casa! ¡Voy a la casa! ¿En serio? ¡Vale, vamos a mirar aquí dentro! ¡No hay cofres, no hay cofres! ¡Vámonos! ¡Aquí siempre hay gente, chicos! ¡Están disparando, se están disparando por ahí! ¡Está todo looteado! ¡Y hay un cofre, hay un cofre! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Sub fusil, sub fusil! ¡Sub fusil verde, sub fusil verde! ¡No, pero solo hay arcos! ¡Vale, por si me digo un arco, eh! ¡Ya te lo digo yo! ¡Ven, sí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ahí tengo que ir a pico, chicos! ¡Tengo que ir a pico! ¡Vale, vale, vale! ¡Me lo he cargado, me lo he cargado! ¿Puedo coger algo de su luz, no? ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado yo! ¡Me puedo coger su luz! ¡Hombre, claro! ¡Algo tendré que coger! ¡Si no, ¿qué? ¡Vale, vale, vale! ¡Me lo he cargado a pico, chicos! Creo que eso se merece coger algo de luz, ¿no os parece? No sé, dejadme en los comentarios si el reto es válido o no es válido. Voy a seguir buscando cofres. Me viene el pibre más cerca. ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde está? ¡Me lo han cargado! ¡Ay, ay, ay! ¡Se pone peligrosa la partida, chicos! ¡Oh, que viene a la zona! ¡Que viene a la zona! ¿Pero qué haces? ¡Para quién va aquí? ¡Está atento, hombre! ¡Está nervioso! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Escopeta morada! ¡Escopeta morada! ¡Escopeta morada! ¡Escopeta morada! ¡Escopeta morada! ¡No! ¡No, no hay escopeta morada! ¡No! ¡86! ¡Buenísima! ¿Dónde está? ¡Se está curando! ¡Ay, no, 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 no! ¡Porque me mato! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No, no, no, no! ¿Dónde me disparan? ¡Madre mía, madre mía! ¡Vaya, qué ha pasado! ¡Me dispararon varios a la vez! ¡Vamos allá, chicos! ¡MK7 verde! ¡Sí! ¡Escopeta y su fusil! ¡Escopeta y su fusil! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Escopeta y su fusil! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vamos, me llevo el bombardero! El bombardero siempre lo puedo llevar ¡Esto no es un arma! ¡Esto es un implosionador! ¡No, no me he acertado ni una! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡No le doy! ¡Pero cómo no le daba! ¡Pero por qué no le daba! ¡No! ¡Arco morado! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Wow! ¡68! ¡Wow! ¡Se ha vuelto de la peste! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Llevo dos kills, chicos! ¡Vamos! ¡Bang! ¡Vale, chicos! Creo que lo voy a hacer sin color porque no le doy ni una ¡Escopeta! ¡Wow! ¡Vale, buenísima! Es que con el color es muy difícil ¡Eeeh! ¡Fusil! ¡Buenísima! ¡Wow! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Mejor! ¡Voy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Majimaki! ¡Ay, un key! ¡Ay, un key! ¡Wow! ¡Lo siento, amigo! ¡Has hecho sin querer! ¡Yo no quería matarte! ¡Oh! ¡No para el tesoro! ¡Me lo llevo! ¡Vale, vale! Voy a buscar el tesoro, chicos! ¡Aquí sí, aquí sí! Creo que va a salir un fusil de oro y un subfusil ¡Fusil! ¡Y subfusil! ¡Fusil y subfusil! ¡Fusil y subfusil! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Fusil! ¡Oh! ¡Va a salir una escopeta! ¡Yo no quería la escopeta esa! No, esta escopeta no me va a faltar a mí Vale, tengo la otra No pasa nada Vale, no pasa nada, chicos ¡Vamos bien, vamos bien! ¡No! ¡Quita, quita la escopeta! ¡Pero qué pesada! Aquí me va a salir un shooter azul y una escopeta azul ¡Vale! ¡Vale! ¡Me va a salir un shooter! ¡Un shooter azul! ¡Ah, buenísima! ¡Y escopeta azul! ¡No! ¡Chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ven a alguien, ven a alguien, ven a alguien! ¡No! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Deberes hechos, chicos! ¡Deberes hechos! ¡Pero se ha gustado olvidar un buen link! ¡Hasta la próxima!